No más violencia contra la niñez Unidos por los derechos de los niños Los capellanes de paz y amigos solidarios invitan a la gran jornada social por la niñez de Pradera Domingo 16 de octubre Polideportivo Las Margaritas A partir de las 3 de la tarde Tendremos campañas de prevención con el grupo de antinarcóticos de la Policía Nacional Actividades ludorrecreativas, payasos, mimos con el borondo biocultural Además de refrigerios, obras de teatro, pintucaritas, festival de valores y el mensaje de paz para todas las familias Info al 311-365-9340 Ven y participa con toda tu familia Porque Pradera dice No más violencia contra la niñez Somos capellanes de paz Al servicio de los más necesitados Una cuchara y un cucharón Un plato hondo Un plato llano Un cuchillito